Ahora sí con una entrevista importante, les pido atención a todos ustedes porque ahora se presentan muchos casos de estafas a través de la cibernética, les roban los datos, hay muchas circunstancias en sí, muchos factores y razones que no sabemos. Vamos a hablar el día de hoy con Jorge Ceballos, él es especialista en ciberseguridad y vamos a hablar justamente sobre este tema, por qué los cibercriminales quieren nuestros datos. Buenos días, señor Ceballos, un placer tenerlo aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Muy buenos días, es para mí el gusto de poder compartir esta experiencia y conocimiento con toda su audiencia. Efectivamente, estamos viviendo en tiempos turbulentos, la violencia, la delincuencia incrementa y no solamente en el mundo real, sino también en el ciberespacio. Y los ciberdelincuentes cada día se perfeccionan y hacen que nuestro conocimiento a veces no vaya a la velocidad de lo que los delitos están avanzando. Sí, exactamente, señor Ceballos. Muchas veces pensamos, bueno, quieren entrar a mi cuenta, quieren algún dato, de repente me mandan un leak, no voy a hacer clic, me protejo desde allí. Pero hay muchas razones, muchísimas razones por las cuales estas personas, estos cibercriminales, quieren nuestros datos. Me gustaría que usted nos explique un poco de ellos, de repente los más relevantes para poder entender. Efectivamente, todo delincuente lo que busca es tu dinero. Ahora, muchas personas dicen, pero yo no hago transacciones financieras a través de mi celular o mi computadora, para que no tenga nada que robarme. Pero hay algo mucho más valioso probablemente que el dinero, y eso es tu identidad. Y los delincuentes hoy en día están detrás de tu identidad para no solamente quitarte tu dinero, sino también suplantarte, a pesar que es un delito penado, suplantarte y a través de las redes comenzar a estafar a tu red de contactos. Lamentablemente, vamos dejando demasiada información en las redes sociales y los delincuentes que tienen el tiempo y los recursos, lo que hacen es investigar cuál es tu entorno cercano, con quién tienes relación y de qué manera te relacionas con esas personas. De tal manera que si ellos consiguen robarte tu identidad y te suplantan, inmediatamente a las primeras personas que van a llamar o contactarse va a ser a ese entorno cercano. Y claro está, van a engañarlos pidiéndoles de repente un dinero que tú devolverás al día siguiente. Obviamente ese dinero nunca va a regresar. Ahora, hay muchas maneras que pueden usar tu identidad. También suplantándote en diferentes tipos de fraudes, inclusive usar tu identidad para atacar a través de las redes a terceros. Por ejemplo, es común ver cómo suplantan el nombre de tal o cual figura pública para hacer publicidad y por qué no también para cometer delitos como el infundio, la calumnia, que se hace muy común en las redes sociales. A pesar de que, como le dije antes, la suplantación está penada, estos delincuentes siguen haciendo de las suyas. Ahora, hay un tema que quiero mencionar que es importante. Denunciemos cuando recibimos o tratamos o tratan de hacernos víctimas de este tipo de delitos. El más común es, como usted dijo, ese mensaje fraudulento con un link que llega a través de la mensajería instantánea, el correo electrónico, a cualquiera de nuestros dispositivos. Ese intento de phishing debe ser denunciado a la policía. La policía, por ejemplo, el año pasado solamente tuvo 294 denuncias de phishing. Y sin duda, esa es una fracción muy pequeña de lo que realmente significa este delito en nuestro país. El phishing, este arte del engaño que utilizan los delincuentes, suplantando, creando páginas similares a las de nuestro banco, a la tienda comercial donde nosotros compramos en internet, y tratando de robar justamente las credenciales, el número de tu tarjeta, tu contraseña, y todos esos datos para luego robarte a ti, debe ser denunciado. Cada dato vale, vale porque así la policía puede... Señor Ceballos, muchas veces pensamos que no funciona, que vamos a perder el tiempo en trámites engorrosos, que la policía no va a hacer absolutamente nada, porque se presentan tantos casos ahora en la actualidad, y pues ese, digamos, es la barrera, ¿no?, que nos bloquea de dar ese paso de esta denuncia oficial y formal, que es necesaria. Sí, es necesario. De repente, como usted dice, no va a ocurrir nada. Es por limitación de recursos. Y la intención de que estas denuncias se hagan es para que la policía tenga más recursos. La única manera de conseguirlos es a través de esa estadística, que es fría, que probablemente no es lo que nosotros esperaríamos, que haya una acción concreta, pero en la medida que la policía se dote de más recursos, humanos y materiales, va a ser posible. Y eso solamente es posible pues a través del presupuesto. Y la única manera de conseguirlo es mostrando de que hay incidentes en mayor cantidad de lo que ellos pueden mostrar actualmente. Ahora, como especialista en lo que es ciberseguridad, señor Ceballos, usted diría que hay que limitar información personal, de repente fotografías de nuestros hijos, de nuestra área donde vivimos, ¿no? Porque eso es importante, bastante delicado. Muchas veces nos amenazan, llegan amenazas a los celulares, ¿no? Información que la sacan también, que dicen, ya sabemos dónde estudian tus hijos, ya sabemos dónde viven, y creo que es ponernos en riesgo por las curas también. Correcto, como le decía antes, dejar mucha información en las redes sociales y no configurar la privacidad, es decir, ¿a quién le doy acceso a esa información? Si lo tengo abierto y público, sin duda cualquier persona va a saber dónde vivo y encima publico fotos de mis hijos, dónde estudian y quiénes son nuestra red social, familiar, cercana, ¿no? Entonces, yo aconsejo, si le gusta usar mucho las redes sociales, limite el acceso. Es muy fácil, entra a configuración de privacidad y escoja con quiénes, a quiénes les deja ver esa información. Es importante también que uno personalmente converse con sus contactos y manifieste los riesgos que tiene en transferir, trasladar a terceros esa información. Entonces, mucho depende de nosotros de cómo controlar esos datos que después pueden servir para estafarnos. Al mismo tiempo, hoy día existen otro tipo de estafas, mucho más sofisticadas. Pueden llamarte, hacer inclusive hasta una videollamada por WhatsApp y lo único que intenta el delincuente es tener trozos de video o imágenes actuales tuyas, inclusive tu voz, para, a través de un programa, comenzar usando inteligencia artificial a suplantarte, tanto en imagen como en voz. Con lo cual, se hace más difícil detectar que estás siendo víctima de un engaño y a quien tienes enfrente no es la persona que dice ser. Entonces, ahí, yo siempre sugiero utilizar el algoritmo personal de detección de suplantadores utilizando la inteligencia real. Que no es otra cosa, que hay que pensar un poquito y tener mecanismos personales, como por ejemplo, frases o modos de hablarse con sus amigos que tú detectes que realmente son. O una pregunta. Yo usualmente, cuando alguien intenta hacerme, digamos, una estafa y le sigo la corriente y le lanzo una pregunta. ¿Y cómo está tu tía Julia? Sabiendo que él no tiene ninguna tía Julia. Probablemente que muy bien está. Ah, perfecto. Ya lo detecté que es el mentiroso. Le sigo la corriente, le trato de más bien sacar datos para denunciarlo a la policía. Muy buena recomendación, ¿no? Con el ejemplo que acaba de dar señor Ceballos sobre alguna pregunta clave, ¿no? Para darse cuenta si es que realmente vamos a ser estafados, que se trata de la persona o de un suplantador. Agradecerle esta mañana por habernos acompañado y darnos todas las recomendaciones y hacernos ver realmente de una manera más clara cómo es que nos arriesgamos, pero también cómo podemos protegernos, que es lo más importante. Sí, con todo gusto. Donde trabajo, estamos dedicados a proteger el mundo digital de las personas. Así que, con todo gusto, compartir esta información. Muchísimas gracias. Gracias a usted.